Estamos en estas fechas del año donde los disfraces terroríficos, los dulces y las decoraciones macabras no se hacen esperar. Halloween está a días de llegar y para muchos son momentos de diversión y festejo al estilo del terror. ¿Pero qué pasaría si te dijera que no todos la pasan de fiesta en esta fecha? Toma asiento, apaga la luz y prepárate para escuchar la leyenda de Naika, la capital mundial de las brujas. Naika es un pequeño pueblo minero al sur de Chihuahua, en Saucillo, reconocido por ser el principal productor de plomo en México, además de contar con un suelo privilegiado, lleno de minerales que dieron lugar a la formación de millones de cristales subterráneos. De allí nace la Cueva de los Cristales o Cueva de las Espadas, una gruta que ubicada a 300 metros de profundidad es sin duda una de las atracciones turísticas más importantes del lugar. Adicionalmente, estos cristales enormes están calificados como los más grandes del mundo, así como un verdadero hito en toda la historia de la espeleología. Es una de las atracciones naturales más fascinantes del estado y de todo México. Sin embargo, a la par de este encanto, Naika tiene otro atractivo, de tipo más siniestro. La Cueva de los Cristales no es la única en la zona, de hecho, al ser un pueblo minero, el lugar cuenta con decenas de minas subterráneas, en las cuales se dice que habitan las temibles brujas de Naika, quienes han dado origen a leyendas que han recorrido el mundo entero y le han dado fama a Naika como la capital mundial de las brujas. Algunos relatos locales aseguran que pasadas las 10.30 de la noche es mejor resguardarse en su hogar. De quedarse afuera, el visitante puede toparse con unas bolas de fuego que emergen de diversas minas que existen en Naika. Algunos lugareños afirman que se trata de brujas, las cuales tienen especial interés en capturar niñas y adolescentes con el fin de reclutarlas para su aquelarre, es decir, convertirlas en una de ellas. Se dice que hace muchos años, una joven de 16 años que trabajaba en una panadería de la localidad, fue a pasear a un lago cercano en la noche, para admirar el reflejo de la luna. No obstante, se le hizo tarde y ya no alcanzó a regresar a su casa antes de que sonaran las campanas de la iglesia del pueblo, las cuales anunciaban el inicio de la hora de las brujas. Cuando la joven no regresó a su casa, todo el pueblo emprendió su búsqueda por meses, sin embargo, nunca apareció. Cuenta la leyenda que fue hasta muchos años después que la vieron junto al lago, pero ya no tenía forma humana, estaba deformada del rostro y con un aspecto macabro. En Naika, se dice que las brujas llegan cada 31 de octubre para manifestarse y capturar a infantes con el fin de practicar sacrificios con ellos. A partir de las 10.30 de la noche, la gente comienza a resguardarse en sus hogares a causa de la aparición de supuestos fuegos fatuos, cuyo fenómeno se adjudica a las brujas. El nombramiento de la capital mundial de las brujas no es en vano. De hecho, en algunas cuevas se pueden apreciar letreros que dicen Cueva de Brujas, como es el caso de la Cueva Maple, donde se advierte a sus visitantes de la presencia de estas, tanto en su interior como a sus alrededores. Se dice que esta creencia se desprende del supuesto hallazgo que residentes del seccional hicieron en cavernas y habrían servido para rendir culto a las fuerzas oscuras, donde según afirman, fueron encontrados diferentes artefactos y material de rituales de magia. Regresando a la Cueva de las Espadas, de la que te hablaba al principio, se piensa que este es un lugar sumamente energético, al conservar estos inmensos cristales hechos de selenita, una variedad del mineral del yeso, pero en una presentación rocosa y cristalina. Al ser los cristales encontrados más grandes de lo que se ha tenido registro, emiten una energía sin precedentes. Por ello, se cree que no es descabellada la idea de que aquí habitan seres mágicos. ¿Tú qué piensas? ¿Te atreverías a ir a rica para estas fechas de terror? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hey, yo soy Blair. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Sería genial que nos recomendaras y compartieras este video. Por favor, sígueme en nuestras redes sociales, donde estamos hablando de cosas interesantes y puedes darnos ideas para un próximo video. Buenas noches.